La consejera de Hacienda, Comercio y Empleo, Dunial Mansuri, y la vicepresidenta de la ciudad y consejera de Presidencia y Administración Pública, Gloria Rojas, han inaugurado este martes la Jornada Sectorial de Turismo Organizada por Promesa. La jornada que estamos organizando hoy aquí tiene como eje central el turismo, en el sentido de que es una de las oportunidades de desarrollo económico que hemos identificado para Melilla, esta es la primera, habrá otra jornada más con otras temáticas. Por su parte, tanto Rojas como Al Mansuri han reivindicado el potencial de la ciudad autónoma para convertirse en un referente del sector turístico. Es verdad que durante muchos años el turismo en Melilla se ha explotado en el sentido positivo, bien poco. Melilla puede ser una referencia en muchos tipos de turismo en el ámbito nacional y en el ámbito internacional, porque de verdad yo les aseguro que Melilla tiene todos los ingredientes para ser este referente. Esta primera jornada se ha centrado en tres temáticas, el turismo de proximidad, el virtual y el de eventos. La segunda jornada tocará otros puntos del sector. Entendemos que el sector turístico es un sector que debe participar en ese cambio de modelo económico de la ciudad autónoma de Melilla, un sector que ha estado abandonado durante muchísimos años y en el que se está empezando a trabajar de una forma decidida y contundente.